Estás escuchando Frecuencia cero Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá 92.5 Nosotros tampoco La rompe Nos perdimos Pasamos naufragios Nos entrenamos Queda solo encender el micrófono Se viene Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Esta semana Viste que son momentos que uno se relaja Te meten la ley La aprobación de la En realidad Declaran constitucional Creo que eran dos o cuatro artículos Los dos más controversiales eran el 45 El 161 de la ley de Servicios audiovisuales Ahí está perfectamente Que al final se aprobó el martes Cuando menos lo esperábamos Cuando menos curioso Luego del revés electoral Debe haber habido De los oficialismos Para tirarlo después de la selección No se sabe No se sabe Igual está hecho bien Está hecho de forma prolija Porque antes de las elecciones Hubiese sido como controversial Y hubiese dado Había supuesto algo en la agenda Seguramente Que no hubiese sido importante En ese momento Para mí no se admiten muchas perspicacias Yo creo que se debe Simplemente al hecho De la casualidad Es cierto también Que fue unánime El fallo de la ley O sea 6 a 1 Fue la votación sobre la constitucionalidad O no Bolivia contra Argentina Se renuncie Maradona 6 a 1 con Bolivia 6 a 1 El único que votó en contra Es el juez Fayt Que también es el que votó Que era constitucional La ley del punto final Y la audiencia debida Recordemos eso Bueno pero lo puso Pero no importa No importa Lo puso el carnerismo Lo importante es que Está bueno también que exista Esa visión Es cierto Es importante Que si todos pensáramos igual No sería divertido tampoco Pero pensando estas cosas Que llegan como de sopetón Y relajan Que cosas llegan a veces De que uno nos sorprende Y decís bueno Por fin llegó Un pibe por ejemplo Te llega un pibe Te viene tu novio y te dice Mirá Pero eso no te relaja No bueno Pero te viene de sopetón Es otra situación Es otra situación Un viernes Puede ser algo que no sorprenda tanto Pero puede ser algo que relaje bastante Por fin llegó Por fin llegó Un polvo también puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento Un momento de esparcimiento Bueno Este programa se llama Sin subtítulos Nos está operando el señor Tony Estamos en un día especial No especial Estuvo sonando Una banda Que después me dirán El nombre ahora No lo recuerdo Porque no me lo dijeron Básicamente En zona liberada Hasta recién Así que empezamos un poquito Más tarde Porque hubo que desarmar Tocaron acá en vivo En el estudio Esto es en vivo No hay playback Muy peor la banda La banda estuvo muy buena La verdad Son los ganadores Del concurso de rock De Creo que es Contragolpe No se lo lleva Edgardo Reality rock Reality rock Eso Lo lleva Edgardo Esto Matías El hombre informado Hay que hablar con él No Como es que lo lleva Edgardo Pensé que era Por otras cosas Por distintas cuestiones Creamos suspenso Lo anunciamos un par de veces Tiramos un dato Y luego retaseamos la información Retaseamos la información Pero bueno Es importante Que la gente sepa Que hoy se va a sentar acá En el piso En el estudio El señor actor, director Productor Un montón de or Walter Cornas Nos va a estar contando A propósito de la película Bien de mil besos Que protagonizó Junto a Carla Quevedo Entre otras cosas Que vamos a estar chorrando con cualquier Que me dijiste que vos tenías ganas De que venga De que venga el programa No, que venga el programa Y que se sienta a charlar con nosotros También como viene Walter Que venga Carla Está más buena que No, no sé No la conozco personalmente Yo juzgo a las personas Por su interior Ah, sí, sí, sí A la vez le quería comentar Que este programa Se llama Sin Subtítulos Y que tiene Si le pegué a la mesa Tiene un Facebook También que Casualmente se llama Sin Subtítulos En un acto de originalidad Le pusimos ese nombre También tenemos un Twitter Que se nos apagó Cuando empezó el programa Se llama Sin Subradio Arroba Sin Subradio Perfecto Mr. Little Light Mrs. Sería Little Light Gracias Estamos en la frecuencia 0 Frecuencia modulada 92.5 Con un teléfono En el que pueden llamar Para salir al aire Dejar sus quejas O lo que quieran 4635-7391 Y una página De Internet Store Que tiene este programa Que se llama Sin Subtítulos Punto con punto ar Se llama Exactamente Se llama Pongámosle Donde tenemos noticias Tenemos los programas anteriores Y también tenemos Los recomendados Que van a estar subiéndose mañana Lilo nos va a contar Exactamente Dentro de un rato Que hay para hacer el fin de semana En movida cultural Creo que dije ya todos los medios Facebook, el Twitter, el teléfono La página Y también nos podés mandar Un mensaje de texto Después pasamos los celulares Nos podés mandar una paloma mensajera También si querés Señales de humo Lo que quieras Este jueves Este viernes Este viernes Tenemos el sorteo de las entradas De Rush También tenemos sorteo de entradas Porque ahora estamos Igual que la semana pasada Recordémoslo Que se lo llevó Rodrigo Recordar Lilo El amigo Muchas gracias con R Rush Rodrigo Simeone Se llevó a las entradas Para ver ¿Cómo se llamaba la película? Los elegidos Los elegidos Pero en inglés me salía Dark Skies Ahí está Respondiendo justamente Esa era la consigna Y esta vez Para que la gente gane las entradas ¿Qué debe responder Juan Catril Mirabelli? La consigna es Está el protagonista de Rush O sea, el personaje principal Sí Que actúa en una película muy conocida Sí Últimamente A ver, ¿cuál es esa película? Podemos dar una pequeña pista Una pequeña pista Es una película Sobre un superhéroe Nada más Eso Interpretó al protagonista de esa película Que era un superhéroe No es Mengano, ¿no? El de la luz No, no, creo que no No es Mengano No es Mengano Estaríamos en condiciones de afirmar Que no es Mengano Bueno, yo voy a decir una cosa Dígalo Buenas noches Florencia Tundis ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás, Flor? Y qué sé yo Bueno Programa de radio Florencia Tundis Flor está siempre al palo como siempre Pero vos me vas a contar algo Que hay una tumba abierta Open Cave Cave Open ¿Cómo es? Una de las cosas que me llamó la atención Esta semana de los trailers que se estrenaron Me imagino No, no, de verdad me llamó la atención No, no, está bien Por eso me imagino bien Es Open Grave Que es protagonizada por Shadlo Kuple Que está bajo la dirección de Gonzalo López Gallego Que es el director de una película Media de suspenso de terror Es un thriller Apolo 18 La misión prohibida Es una, obviamente La película en su momento se estrenó Una misión que va hacia la luna Apolo 18 Apolo 18 Y empiezan a aparecer una especie de De sucesos extraños Muere gente Bueno Usted conoce, ¿no? Lo de siempre Pero lo particular de esta película Que fue lo que Lo que le remasó O sea, la razón por la cual le dieron Este proyecto Fue que la película la hicieron Con 5 millones de dólares Y recaudó 25 millones Es decir, quintuplicó las cifras Una gran ganancia Una gran ganancia Mírala porque está en YouTube Es una película ¿Cómo se llama la película entonces? Apolo 18 Perfecto Usted pone Apolo 18 en YouTube Y aparece el trailer La película y todo Wow Wow, sí Y lo que me llamó la atención De esta historia Que se llama Open Grave Es una historia como curiosa Porque es un personaje Que arranca En una fosa de muertos O sea, él se despierta Y está en una fosa Con un montón de gente muerta Que Open Grave Es justamente tumba abierta Sería, ¿no? La traducción Exactamente Él se despierta en una Que no es una tumba específicamente Sino que es un pozo Donde está lleno de gente Muerta Él es el único No está muerto Se despierta Y no sabe por qué está ahí No sabe Dice, guay Que es que había noche, ¿no? Que es que había noche, sí De con qué me di Sí, con qué me piqué Exactamente Entonces lo que empieza De por alguna forma Lo terminan sacando una persona Y empieza Y encuentra una casa cercana En donde se encuentran Personas que tampoco recuerdan Por qué están ahí Es un grupo de personas Que no recuerda Muy misterioso todo, ¿no? Muy misterioso Entonces estoy con un rico olor En este horario ¿Qué pasó? Como ya con la humedad Estoy complejo Qué lindo lo que decís Sí Tenés miedo Que tenés una sopa ahí abajo Sí, tengo una sopita Claro Exactamente Entonces empiezan a Nada, empiezan a A descubrir Se empiezan a acusar Empiezan a ver las peleas Entre los propios Entre los propios protagonistas Que ninguno recuerda por qué Pero al final Se terminan uniendo Para descubrir Exactamente La ronda pasó El charuto Y después vemos qué pasa Pero es muy interesante Porque no es una película De terror Sino que es una película Como de suspenso Y el famoso género thriller Thriller Que no está ubicado En ningún lugar Pero es interesante Desde ese lado Tiene el escenario previsto El 3 de enero Para el 2014 En los Estados Unidos Llegará probablemente A mitad de año A nuestros países Open Grave Una película en thriller De un tipo Que se levanta de una tumba Medio que no sabe qué pasa Sale y se encuentra gente Que tampoco sabe bien qué pasó Bueno Muchos triles Muchos suspensos ¿Qué la protagonizas? Jorge 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 suspenso Bueno Yo mientras Le cuento que ¿Recuerda usted El ciclo este de Televisión Por la Identidad Y Televisión Por la Inclusión? Sí Bueno Vuelve Santos Como una trilogía Que cierra A estos ciclos Televisión por la Justicia En realidad se llama Santos y Pecadores Televisión por la Justicia Nada que ver Con la democratización La suspicacia Es la ganadora De el fomento De la Televisión Digital Abierta En el Ministerio De Planificación FEDEA Etcétera Etcétera El ciclo Es de la productora De tu amigo Claudio Villarruel Y su mujer ¿No? Bernarda Llorente ¿Cierto? Sí No, no No es la mujer Es como la socia De toda la vida Y pero De ahora Puede ser Un visitamiento Pero ¿Sabes qué? Villarruel y Cosa Hicieron Resistiré Después hicieron Montecristo Justamente de la mano De estos guiones Que también ya Montecristo y Resistiré Incluían una temática De problemática social Argentina Vidas Robás También crea La protagonizada Por Facundo Arana Que trataba más Vidas Robás Trataba sobre la trata De personas Fuerte Fuerte Montecristo se metía Con la dictadura Me acuerdo también Con los desaparecidos Y esas cuestiones Bueno Va a estar estrenándose El próximo miércoles 6 de noviembre Digo bien ¿En dónde se muestra? En el canal 9 Al término duro de Domar Que será 11 y media Más o menos En tu programa Que vos ves siempre Carnerista Y contará con 13 episodios Entre otros actores conocidos Van a estar Gastón Pol Palo Rago Valentina Bassi Romina Getani Adrián Navarro Raúl Rizo Juan Leirado Todos Cada uno En un capítulo distinto Todos juntos Todo el tiempo Todos actores muy carneristas No No charlé con ellos Pero podría ser Es muy interesante esto Porque es poner en discusión El tema de la justicia Que si bien Es un tema controversial Pero muchas veces es real La discusión con los jueces De cuáles son las decisiones Que toman en función Claro De hecho Durante el desarrollo De estos capítulos Dice que se intentará Retratar con esencia de thriller Ahí estamos muy thriller El costado injusto De la justicia propiamente O sea Está basado en realidad En casos reales Pero ficcionado ¿No? También enarbolado Digamos Como se entiende Esta serie Esa es que se empezó a producir Paralelamente con la producción De la ley esta Controversial Que luego se generó Y fue rechazada De la democratización De la justicia En medio que se le complica Con la corte Bueno bien Bajamos un poco Volvemos a lo superestructural Y bueno Bien vale recordar también Que esto va a estar Disponible online En la plataforma De contenidos digitales abiertos Que es www.cda.gov.ar A partir que los capítulos Vayan saliendo A partir del miércoles que viene 13 capítulos De este modo Se conforma El banco audiovisual De contenidos universales Argentinos Que se llama VACUA Bien ¿Ven todos los contenidos De las miniseries estas? Están en esa Bueno entonces El próximo miércoles 6 de noviembre Es a las 23.30 Por Canal 9 Empieza Televisión Por la Justicia Bien perfecto Liro los recomendados Y bueno Les cuento que Este fin de semana En realidad Comenzó ayer La 14ta edición Del festival De cine de terror Fantástico y bizarro Buenos Aires Rojos El Vars El famoso Vars Exactamente Donde se van a poder ver Las recientes producciones Argentinas e internacionales Del género Que se considera Una oportunidad única Porque hay que tener en cuenta Que la gran mayoría De estas películas No se estrenan después En lo que es El circuito comercial Es cierto Entonces es la verdad Una gran oportunidad Para todos los que les gusta El género Empezó Perdón El miércoles este Que pasó Ayer empezó Ayer 31 de octubre Por Halloween Exactamente Hasta el próximo jueves Exactamente Hasta el jueves 6 de noviembre Y las entradas Cuestan 20 pesos El festival se lleva a cabo En el complejo Monumental La Vallaca En Microcena Puede ser una cosita El hilo Del Buenos Aires Rojos Los ángeles estrenan La rueda Sharknado Que es una película Como un tanto bizarra De un tornado Que vas echando a la ciudad Y escuche esto Matías En el medio tiene tiburones El tornado El tornado trae tiburones Miren que lindo Hay gente que fuma Mucha marihuana Dicen Ah bueno Vos estás acusando así Sin pruebas Sí, sí, sin pruebas Apología Exacto Bueno Les cuento también Que el jueves que viene Se va a llevar a cabo La quinta noche De las disquerías Es una noche organizada Digamos una acción Por decirlo de alguna manera Organizada por Capif Que tiene como objetivo Que uno pueda recorrer Las distintas disquerías porteñas Buscando obviamente buena música Y algunos descuentos Que es digamos El gancho que se ofrece Además de Digamos poder disfrutar De pequeños recitales Que se van a llevar a cabo De manera gratuita Esa noche Entre otros Van a estar tocando Man Ray Francisco Bochatón Omar Moyo Y Javier Calamaro ¿Cuándo es esto? ¿Este sábado? Este jueves El jueves 7 El jueves 7 Porque después está la noche De los museos Que es el próximo sábado Exactamente Vamos a estar hablando El próximo viernes Seguramente Seguramente Me gusta Y bueno Por último Para todos los que les gusta El arte plástica Desde el 8 de noviembre Hasta el 8 de diciembre Se va a poder ver En el museo de arte español Enrique Larreta La muestra Goya y Dalí Capricho surrealista Genial ¿De qué trata esto? Que en realidad Es bastante notorio Digamos Porque bueno No todos los días Uno tiene pinturas O trabajos de alguien De Goya y Dalí Sí, para poder apreciar Dalí reinterpretó Los caprichos Que Goya publicó Casi en el 1800 Y los reinterpretó Digamos a su manera Bajo su universo Surrealista La muestra va a estar formada Por los 80 grabados Que el pintor realizó Entre 1973 y 1977 Se va a completar Con material documental Y una selección De los originales De Goya Bien Y además Se va a acompañar Con un ciclo de cine Y conferencias El museo está ubicado En juramento 2291 Y el horario Es de lunes a viernes De 13 a 19 Sábados, domingos Y feriados De 10 a 20 La entrada general Es 5 pesos Así que bueno Nos llenaste Nos llenaste el fin de semana Le llené el fin de semana ¿Y tenés algo para la tele? Tengo algo para la tele Es muy, digamos Tal vez ¿Es erótico? Obvio No, no No es erótico Estamos en Halloween Hay un millón De películas de terror Thriller, suspenso Para ver Yo elegí Una de las que para mí Es un ícono Del cine de terror Que es Carrie Dirigida por Brian De Palma Va a estar al aire Mañana A las 10 de la noche Por el canal Magazine Así que bueno Aquellos que quieran Verla por primera vez O revivir este clásico De terror Voy a decir una cosa Primera escena Todos desnudas Se nota que es los 70 Por cómo están los pelos Escuchamos ahora Sweet Emotions De Aerosmith De la película Armagedón Bueno y ahí pasaba El tema de la peli Armagedón Una peli que se estrenó En el 98 Protagonizada por Bruce Willis Ben Affleck Lib Taylor Lib Taylor Lib Taylor La hija de El cantante de esta banda Que suena De Steven Taylor Y no es la principal El celular que está sonando Sí por favor A ver el celular Es este Es el celular El celular que estaba cerca De él Walter no Está Walter Conaya en el estudio Pobre No entraste bien No No sé Hola Hola ¿Cómo están chicos? Muy bien Gracias por venir Gracias a ustedes De verdad Está copado con la cerveza Walter ¿Te copó la cerveza frappé? Y me acaban de dar un vaso Que estaba más congelado Que no sé O sea Es espectacular Bueno genial Entonces ¿Vos querés Tenés ganas de decir las taquillas? Tengo ganas de decir las taquillas De un momento a otro Estaré en condiciones De comentarle Las 10 posiciones De las películas más vistas Desde ayer Que se estrenaron Porque ayer hubo estrenos Sí ¿Se subieron? ¿Tú es que? No, no se subieron Se van a estar subiendo En cualquier momento A la página de Sin Subtítulos Hubo una demora Luego va a estar La señorita Florencia Tundis Aclarando un poco los estrenos Claro Gracias Flor Volvemos al piso La mujer de las mil palabras Claro Bueno le cuento que La noche del demonio Capítulo 2 Que siempre recuerdo Porque gracias a Flor Tundis Esto lo sé O sea Es como una fuente de inspiración Está en el puesto número 10 Que la 1 no estuvo Huacol Ha sido en el puesto número 9 Con 376 mil espectadores Los elegidos La oliva que sorteamos Las entradas la semana pasada Bien Sumó casi 30 mil espectadores Elysium se mantiene ahí En el puesto número 7 En el puesto número 6 Justamente lo que sorteamos hoy Entradas para Rush, Pasión y Gloria Bien Que acordate que tenés que responder Qué película de superhéroes Protagonizó el protagonista De Rush Esta película misma ¿Podemos decir el nombre Del protagonista como pista? El nombre de Podemos decir Tal vez una característica física Liro se está baviando un poco Liro Decilo vos Liro Tiene una melena rubia Impresionante Pará Eso ibas a decir Yo pensé que el lomo que tiene Y demás No, pero ya está como implícito Claro Medio como que Poner el babero A mí me gusta más el hermano Walter ¿Tenés el mismo lomo Que el protagonista de Rush? ¿Sabés cuál es? No sé cuál es Pero sin embargo Sé que la magia del cine Hace milagros Así que puedo tener ese lomo Si quiero Ah, bueno Pero no estarías queriendo ahora Si querés No, no, no No quiero No quiero tener ese lomo Pero sé que La magia del cine Hace milagros Me hace más joven Así que creo que puedo tener Cuadraditos Ahí abajo Donde van los cuadraditos Los ravioles Perfecto Bueno Bueno, en el puesto número 5 Blue Jasmine La película de Woody Allen Captain Phillips O Capitán Phillips En el puesto número 4 Con Tom Hanks En el puesto número 3 Gravedad Sandra Bullo Y George Clooney Jorge Clooney En el puesto número 2 Escape Imposible Un estreno de Ayer ¿Cómo se llama? Silvestre Stallone Claro Y Schwarzenegger Y Schwarzenegger Que se quieren mucho Que fue, ¿no? Recordemos Entendente de California Sí, pero ¿cuántos años Tienen Silvestre Stallone? 83 ¿Juntados? O sea, ¿juntos? No, ¿juntos? Más de 60 Sí, alto aguante Hay que tener, ¿eh? Para... Bueno, y en el puesto número 1 Carrie El restreno de esta película Remake, no restreno El remake de la... Perdóname, Flor Disculpa No, no, porque restreno Es que la estrenan de vuelta Pero no es un restreno Por eso yo me confundí Por eso te dije Que tenías razón Ah, no, está bien La remake de Carrie Es buena periodista de cine Buen dato, Tiraflor No, es crítica de cine Por eso te va tirando De esas cosas Bueno, 8500 espectadores La fueron a ver ayer Así que está primero En las taquillas Carrie, ¿sabes cuál es la diferencia Que tiene de Carrie De ahora con la... Está mucho más bonita La Carrie de ahora La de ahora está un poquito más Que se sale de la blusa Se sale de la blusa La Carrie de antes también También es bonita Pero no está tan, tan embellecida Como está la de ahora Lo que pasa es que Para mí es lo que tiene Estereotipo de belleza Con respecto a la época Sí, exactamente Capaz en los 70 Si vos tenías 20 años Veías el tobillo de Carrie Y te ibas a lo daño A justiciarlo No, pero igual También Chloe Moretz No iba a protagonista de Carrie Demasiado linda Claro, es demasiado linda No, pero vos sabés que Para mí Chloe Moretz Tiene como... Primero no está tan quemada Y el personaje anterior Que hizo es una genia Porque es una super heroína Adolescente Pero además Tiene algo también como Que comparte con la protagonista anterior Algo como en el... Más allá del cuerpo Algo como en el rostro Una cierta rareza Sí, sí Son parecidas También tienen esa como esa Son rubios también No sé qué piensa Walter Cornas de Carrie ¿Vio la anterior? Sí, claro que sí ¿Y la comparación con ahora? Me parece que No sé si hace falta Ese tipo de películas Los remakes No hace falta para nada Esta remake O sea, hasta que trago algo Que no puede ser parecido A la cerveza Pero no sé Para mí con papas Un parripollo No sé No estoy muy de acuerdo Con los remakes Me parece que no hacen falta Ese tipo de películas Me parece que hacen falta Más ideas Nuevas, ¿no? Sí Sí, sí Pero bueno Todos sabemos lo que es El mainstream Y lo que es el negocio Universal y mundial Bueno, lo tenemos ya Como crítico de cine Sí, ya podés venir a hacer A tirar estos comentarios Ya podés venir a tirar A golpear películas Venís Perfecto Venís y boicoteás Tipo periodista de fútbol Viste, bueno Una cosa así Nuestro sueño es tener Un programa de Fantino Pero de cine Pero bueno Genial Vamos a ver qué sale Bueno, nos vamos a ir a la tanda Y después Vamos a ir hasta 9 y 10 Un poquito más Porque empezamos tarde Cortesía del señor Tony Estamos con Walter Cornas Sorteamos la entrada de Rush Y los estrenos a cargo de Tundis Y un montón de cosas más Tony, llévalo Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Estás escuchando Frecuencia cero Cero No, 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 no Noventa y dos Punto cinco La rompe Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Seguimos acá Sin subtítulos Bueno, iba a decir mal Mi propio programa Que hago hace tantos años Estoy perfecto 8.40 pm Hoy un poquito Todo más retrasado Repito medio Como que todo el tiempo esto Debe ser por Berta Sin subtítulos Punto com Punto a la página Sin subtítulos En el Facebook Arroba sin su radio En el Twitter 46357391 Si quieren llamar La mar en coche Y Walter Cornas Que está sentado acá No por casualidad Sino porque Hemos estado en tratativas Hasta que Walter Vino a la radio Se vino hasta Matadero Se sentó en esta silla Y vamos a empezar De alguna manera La entrevista Queremos una entrevista Planteamos en producción Acá con Catriz Que nos sentamos Horas a planear La entrevista Hacer una entrevista Esta que está de moda La entrevista descontracturada Muy Fantino el asunto ¿No? Claro Yo te dije Fantino es nuestro estandarte Como periodista Y como entrevistador Yo tengo una pregunta Una duda Que tal vez vos puedas sacar Seguramente se hace Lo único en la mesa Que puedo hacer Lo que la gente capaz No sabe que vos naciste En otro país ¿Eso es cierto? Sí, es cierto Es cierto En la zona de Asturias De España Esto también es cierto Mucha data tienen Exactamente Bueno ¿Y qué pasó? O sea La pregunta iba justamente A la raíz Digamos de tu vida O sea ¿Por qué naciste ahí? ¿Por qué viniste acá? Un poco de ¿Por qué pasó? Madre de la colonia De Opendor Cerquita Del pueblo Torres En Luján Sí Padre Ahí está Está bien, está bien Hacelo el micrófono Una patada en el pecho Por favor Ahí va Ahí está Bien Bueno Mejor Sí Madre argentina Padre español Hijo de Obviamente Padre En un rubro gastronómico Nada que ver con el arte Nadie nunca Es como la historia de Hill Valley ¿Viste? Como ningún McFly En la historia de Hill Valley Bueno Más o menos parecido En el rubro de las artes ¿No? O sea Mis viejos tenían una cafetería Nada La vendieron allá Se vinieron para acá Y volví al año 90 A fines del 90 Cuando tenía 12 años A la República Separatista de Aedo Donde encontré El primer día de escuela Sí Filmaste un corto puede ser Sí Mira cuánta data que tiene Filmé un corto Fantino Filmé un corto ¿Vos me estás diciendo Que firmaste un corto? El primer día de escuela ¿Vos me estás diciendo Pará, pará Me estás diciendo Que el primer día que llegaste No lo puedo creer No El primer día que llegué a Argentina No filmé un corto Pero sí el primer día de escuela Cuando encontré a un compañerito Que se llamaba Pablo Parés Que fue amigo primero Socio después Y ahora es más amigo Y nada Partener y colega Y nada Y como parte de Farsa Producciones Productora de la cual soy parte Desde que soy chiquitito O sea que Farsa tuvo su origen Ahí en séptimo grado Un poquito antes Un poquito antes Porque digamos Mediante Diego Parés Y todas sus influencias Pablo y Hernán Pablo Parés y Hernán Saez Nada Como general Empezaron a hacer historietas Fanzines Y proyectos de todo tipo Influenciados por Diego ¿Y usted qué hacía ahí? ¿Cómo? También hacía fanzines Actuaba ¿Qué hacía? Sí, sí Me dio como que uno Experimentaba y iba probando cosas O sea Cuando era chiquitito Y era compañero de Pablo Yo tenía un liquid paper Anécdota que cuento siempre Vine de España con liquid paper Y al no va más Era como Pablo dibujaba Y me dijo No, no Podés tener un Un producto Que puede borrar Más o menos queda bien Y podés corregir Y nada Nos hicimos amigos Y empezamos a hacer historietas De las tortugas ninja Y después Cortos Así que el primer día Que fui a la escuela Número 8 de Aedo Lo conocí a Pablo Y nada Me invitó a su casa Me dijo Veníte a casa Tengo una cámara Que se yo Y el primer día Que lo conocí Filmamos un cortometraje Pero es como que Ahora estás como planteando Como un universo enorme Estabas haciendo historietas Películas Después actuás Es como que ¿En qué momento Empezaste como a prepararte Para eso? Porque ya contaste Como 10 mil cosas Si tenías 12 años Sí, bueno Lo que se pueda hacer A los 12 años O sea, yo dibujaba historietas Re contra amateur Pero sí Era algo que yo venía Y traía de España Digamos Yo dibujaba Antes cualquier otra cosa Después cuando lo conocí a Pablo Empecé como Nada A meterme un poco En el universo De una cámara Actuaba Sin nada Jugando, ¿no? O sea, si estábamos Vastidos de negro Hacíamos un cortometraje De ninjas Le poníamos una palangana Y unas vinchitas Y éramos tortugas ninja Con el jogging verde Que tenía Hernán De la CSH Bien Y nada Experimentamos Y jugábamos un poco Con eso Re contra amateur Yo empecé dibujando Después en farsa Empecé como a hacer Los efectos especiales Me formé Haciendo efectos especiales Y después Años después A pesar de haber estado Adelante de cámara En muchas cortometrajes Y películas de farsa Me empecé a formar Con Julio Chávez Alrededor del año 2000 O del 99 Al 2005 Por ahí Que fue que Empecé a decir Esto me pica más Que otras cosas Porque voy a probando Bueno, qué sé yo Voy a probando Una cosa u otra Y ahí más o menos Me quedo O sea, vos estudiaste Actuación con Julio Chávez Sí Y después estudiaste No sé En la escuela de cine O un curso de No sé No, no Igual tratá de dar un mensaje Que sí estudiaste Viste como Maralista Si crees que te dejo un mensaje No terminé el secundario Bueno Bueno, eso nunca pasó En algún momento Me dio vergüenza Y ahora digo Ya fue, ¿no? Porque no voy a perder el tiempo En terminar algo Que no me interesa Igual al director Seba de Caro Le pasó lo mismo Al director de 20.000 veces No terminé el secundario Ah, es cierto Y a Julio Chávez también Bueno, entonces Bueno Ya fue, ¿no? Larguemos las carreras ¿Para qué vamos a seguir estudiando? No, no, no Porque, a ver Hay una inquietud Que tiene que ver Con lo que a uno le gusta Y bueno Si empezás a estudiar La manera que tenés de estudiar Es, digo Si es formal Si es el secundario O si es quemándote las pestañas Con libros en tu casa Me parece que ya es un tema Como medio arcaico Claro O de metodología, digamos Yo no digo No, 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 no No estudien porque a mí Digo Tampoco soy millonario Y estoy dando el ejemplo Donde, bueno Soy Rockefeller Tampoco quiero ser Rockefeller igual ¿Y qué onda con Julio Chávez? ¿Lo conociste? ¿Estuviste directamente Trato con él? Sí No, qué onda Quiero decir ¿Cómo te llevaste vos En la escuela? No, muy bien Muy bien, la verdad que fue mi primera Y única experiencia De formación teatral Y bueno Fue gracias a Paulo Soria También amigo primero Y socio después Y parte de Farsa Producciones Sí Me dijo Bueno, voy a Inscribirme a lo de Julio Qué sé yo Acompáñame Qué sé yo Y fui con él Y nada Yo cuando me atendió La verdad que no sabía Que era Julio Chávez No sabía quién carajo Era Julio Chávez Pero sé que era un tipo Que Paulo respetaba Y que él había estudiado Con Hugo Humidón Y después de la escuela Hugo Humidón Le dijeron Bueno, si querés dar un paso Un poquito más Nada Más acorde a tu edad Digamos, porque Hugo Humidón Daba clase como más orientado A los niños Estudié con Julio Chávez Y yo lo acompañé a él Y quedé Nada Y hice como Como los tres años Que daban en ese momento Y después empecé A entrenar Súper excelente Para mí es como Mi maestro A quien le agradezco Un montón de cosas A él y a Paulo Y por ejemplo Vos hiciste estas películas Que contabas Que Filmatron 20.000 La Casa por la Ventana Como Te comentaba Como protagonista Como protagonista Y cuando vos Él, Julio Las veía Las llevó a ver Te dijo algo De 20.000 besos Que fue la última No, no, no Porque digamos En la época Yo estudiaba Y a raíz de Nada Algunos amigos También como que Participaban Amigos de él Que participaban Por ejemplo En Filmatrons Filmatron Vino al Malvo a verla En alguna obra De teatro que he hecho Una obra que se llamaba La Mujer que al amor No se asoma Dirigida por Jasmine Stewart Y tuvimos tres años Y bueno En esos tres años Vino a ver la función Y nada Y abrazos de Pichón Bien Vamos Que vas por buen camino Y nada Como unas cuestiones Como de aliento Y de que estaba buenísimo Ver como bueno Después de haber estudiado Con él Ya empezás como A laburar O a entrenar De otra manera Y está buenísimo Ver que él Nada Te diga Bien Pichón Vamos para adelante Como actor ¿Tenés algún lugar preferido? ¿Cine, teatro? ¿O te gustan los dos lugares Por igual? Porque bueno En cada lugar Trabajamos de manera diferente ¿No? Sí Sí A mí me gusta mucho el cine Yo soy muy cinéfilo Y me interesa algo Que nada El cine Siento que es como más Para siempre De alguna manera El teatro es más efímero Y necesita como más Más tiempo de ensayo Entonces Yo que soy muy inquieto Y estoy siempre como Muchos proyectos a la vez Y me quita un poco de tiempo Estar como atado A las funciones Los fines de semana Y además Porque nada También soy gestor De un montón de proyectos personales Que llevo adelante Entonces El teatro Un poco me Me limita A poder ramificarme De la manera que me gusta En los diferentes proyectos Así que el cine es como El área donde me parece más Nada Que más rindo Más me entusiasma Nada ¿Y en un momento ¿No te cansás De hacer tantos proyectos Y tal vez de que esos proyectos No tengan esa relevancia Que uno quiere? La puta madre Me canso De que De laburar 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 Y que tal vez No llegue a tanta gente Que yo quiero La verdad que no Porque por suerte Estoy como Muy orgulloso De los proyectos Que hago Y todos los proyectos En los cuales Vine haciendo Estos últimos años La verdad que Tuvieron bastante repercusión En mayor y menor grado Igual De todas maneras Lo que me interesa a mí Como Como proyecto A la hora de hacerlo Es que básicamente Me siento orgulloso Del resultado Digamos En mayor o menor medida Porque uno no termina De aprender nunca Y yo en 20.000 besos Veo escenas Que me parece Que estoy muy bien Y en otras Que me parece Que estoy más flojo Y uno sabe Digamos Por más que en la calle Vengan y me dicen Eh maestro Capo Qué bueno Genio Facebook Tú es un genio Yo sé quién es un genio Digamos Yo no soy un genio Entonces Uno reconoce Digo Tanto lo Donde no es un genio O donde las cosas Se la hace bien Entonces Si el producto está bueno Que lo vean más o menos gente No me interesa tanto Como que lo vea la gente indicada Porque en Argentina Si no Una película de ciencia ficción No sé No llevaría tanto público O las películas de farsa Vos protagonizas Una serie de ciencia ficción Que se está dando por web Ahora actualmente Si, soy parte de la línea De la línea de protagonistas De Daemonium Que es un Nada Un proyecto que es Muy ambicioso Y de lo cual me siento Como reconto orgulloso Y feliz De ser parte Y donde la verdad Que juego un montón A esas cosas que A esas cosas que Nada Que veía yo de chico Como todas las películas De Indiana Jones Las Star Wars Digamos películas de aventuras Entretenimiento de los ochentas Es algo que a mí me Nada Me influenció un montón Entonces Nada Esto es como la plataforma Donde puedo despegar Todo ese imaginario Que vine Como cosechando Desde niño Claro Es como que O sea Es como que Haces de todo O sea Haces actuación En Daemonium Que haces actuación Haces diseño de arte No No Solo Las cosas que hago Profesionalmente Es actuación Y dirección de arte Ok ¿En qué te sentís más cómodo? Ahí Me gusta más Ahora El todo el camino Del actor Que estoy construyendo Digamos Pero la verdad Que también Y laburo Como oficio De director de arte Este año hice Dos películas También De las cuales me siento Recontra orgulloso Y está buenísimo Porque además Me parece que están Muy vinculados El camino de lo que es La dirección de arte Con el del actor Porque tiene que ver Con el observar Con la investigación Con llevar a detalles Y a construir universos ¿No? Entonces Me parece que están Recontra ligados Y de hecho Un montón de los personajes Que encaro No veinte mil besos Que fue como un desafío Más grande Porque hacía de un pibe Como nada Como más vulnerable Siempre Como que recurro Un montón de elementos De mis aspectos De director de arte Claro A veces estoy Luqueado De una manera Con la ropa Y me ocupo mucho De todos esos detalles Que me hacen viajar ¿No? Son como armas O recursos Para poder llegar adelante Un personaje Uno u otro proyecto Pero en veinte mil besos ¿No usas recursos propios tuyos? Porque es una película Como que te deben haber dicho Once mil veces Es generacional ¿El skate es tuyo En la película Por ejemplo? No, no es mío Hay un robot ¿No? Que es tuyo En el departamento Hay un robot Que es mío Sí, sí, sí Muy leído Muy grande No, no, no te creas No, te quería preguntar Veinte mil veces Por la película Que ¿Hubo algún cambio En trabajar en una película Que vos sabías Que iba directo al O no sabían Pero sí sabían Que iba al circuito comercial Sí, sí Claro No, no te hagan más de Comercial Por decirlo de alguna manera O mainstream Es un circuito comercial ¿Sentiste una diferencia? Digo A eso me refería Entre las películas Que vos hiciste Que Van a Lander O Más presión No, por ir más presión No O que tenías que enfocarlo De otra manera Al proyecto O el personaje Lo construías De otra manera Sí Porque mismo decís Que es un personaje Distinto De los que vos Solés hacer Sí Desde el Tanto y en cuanto El personaje Que hacía Era un personaje Que Si bien estaba Más cercano a mí Estaba más lejos De mí O de las cosas Que venía haciendo Claro Entonces O sea, la verdad Que más pareció A vos como Walter Como persona Pero más lejos No, pero lo que pasa Que, claro Cuando uno hace Una comedia romántica Como Y con el tono Que tiene 20.000 besos Uno Lo que me decías antes De que si Si puse cosas mías En todos los proyectos Uno pone cosas de uno Lo que pasa es que Nada Hay cosas que las tiene Más cerca Y las cosas que tiene Más lejos Digamos Entonces En un personaje Como el personaje De Juan 20.000 besos Hay algunos aspectos Que son más profundos Y que tienen que ver Con Que saco de otra valija ¿No? Abro la valija De las sensaciones Nada Donde me conecto más Con Con situaciones Más vulnerables Digamos Por más que le ponga El mismo empeño De agarrar un arma O en una película De ciencia ficción Como decir Te amo En una película De una comedia romántica ¿Y te quedaron ganas De alguna escena más Con Carla que veo? No, no Pregunto Para nada Pregunto Para nada Pregunto Buenísimo La relación De haber compartido Con Carla Porque me parece Una excelente actriz Sí Metió dos películas En la semana Aparte Sí Es como que no se la conocía O por lo menos No a nivel comercial Y de repente Saltó como Sí Pero bueno Son esas cosas A mí lo que me pasó También con 20.000 besos Es que de repente Una película Con aspectos más comerciales Se abrió un poco La olla Y empezaron a decir Ah pero el pibe Este hizo esto Y lo otro Y lo otro Entonces Cada vez que me llaman Un programa como el de ustedes Está buenísimo Que de repente me tiren Pero también hiciste esto Y también hiciste lo otro Claro Porque nada Tiene que ver con la constancia Y con también estar Como involucrado En un montón de proyectos Todo el tiempo Como el camino Hiciste también Germán Germán últimas viñetas Que justo ayer se pasó En el último capítulo Sí Se estuvo proyectando En el museo De la biblioteca nacional Que es una experiencia Muy distinta Haberla proyectado Que en la televisión Y se va a pasar El 6 de noviembre En el Buenos Aires Rojo sangre A las 20 horas El largometraje Que se hizo De la adaptación De la serie Que ganó En Triestre Si lo digo mal En Italia Un premio Por el largometraje Y demás Pero sí Fue una experiencia Alucinante Laburar con Solá Laburar con Rizzi ¿Habías leído El Eternauta? Sí, por supuesto ¿Y cómo fue Aceptar Perdón ¿Cómo fue aceptar El proyecto En el... Inmediato Aceptar el proyecto Fue inmediato Estaba escrito Por Luciano Sarachino Guionista Que ya me había convocado Para una serie Que quedó en el Acua También El anteaño Que se llamó La Nada Blanca Y nada Estar cerca De Eternauta Siempre es algo Es un sueño ¿No? De la manera que sea Si bien no estoy actuando De un mano Estoy cerca Y elaborando Y actuando De un guionista De historietas Que me es muy cercano Porque yo soy muy consumidor De todo eso Desde muy chico Tenemos... Yo tengo... Acá hice una pregunta polémica A ver, a ver Díganla No, no, no Porque me encontré Leyendo críticas No sé si... No quería estar en ninguna polémica Pero te pregunto ¿Vos sos amigo De Sebastián De Caro? Sí Leí que sos amigo Hay como una... No sé Como que leí varias críticas De mucha gente Que aclaraba Antes de hacer crítica Que no le caía bien Sebastián De Caro Por... No me explicaba bien Por qué Pero digamos Como que... Me pareció raro Que haya un patrón Digamos de... Porque no fue uno Fueron varios Que hacían la salvedad No me cae bien De Caro Pero la película está buena Está mala Digamos, más allá de eso Pero se encargaron de aclarar No sé Sí No sé si es una mala relación O por ahí un prejuicio No sé bien No, yo creo que... ¿Por qué querés que sea eso? Digamos Vos que sos amigo Y lo conocés No, me parece que siempre que... O es envidia nomás No te lo podría asegurar eso Pero digo Yo sé que hubo una crítica De un medio de Mar del Plata Había leído una sola Que empezaba diciendo No me cae bien Sebastián De Caro Dos puntos Primero Como que Lo primero que habla de esa nota Es que... Sí Es raro, ¿no? No, es una nota como... Como diciendo No me cae bien Sebastián De Caro Pero la película me gustó Es medio vocéntrico, ¿no? Un poco irregular Y un poco confuso, ¿no? Y un poco profesional, me parece ¿No? Como empezaba una nota diciendo Este me parece esto Digo Se queda un poco Y me parece que hable más de... Parece un programa de chimento Exacto No, quiere hablar de él Quiere poner su posición Que no es lo importante Sí No, me parece que Qué sé yo Cuando estás expuesto Y tenés una opinión Y Sebastián que tiene tanto oratorio Y está, nada Opinando Y teniendo su punto de vista Siempre Digo Hay gente que puede estar o no de acuerdo Y es válido Pero bueno Qué sé yo Está bueno también opinar de la película Quizás O sentarte en el rol que te toca Decir Bueno, la película me gustó O no Que digo Hay muchos Mucha gente No le gustó la película Y está bien Meter, digamos Esa opinión Pero empezar diciendo No me cae bien de cara Es como ya raro Qué sé yo Acá un oyente pregunta Si de verdad fueron a Banfield A ver las asadas de Banfield Sí, sí La gente del sur quiere saber ¿Usted es del sur? Soy Lomos de Zamora Y estoy casi segura Que la persona que está preguntando Es de Banfield Ah, bueno Sí Filmaron en... De hecho donde filmaron Es la plaza de escalada Digamos Con el disco en frente Va, una toma me parece En la plaza no La plaza es... Fue en Palermo Pero sí el... En el auto En el auto Sí, sí En el auto Fuimos hacia allá Y también la escena De las asadas de Banfield Fue hecha en Banfield Sí señorita Yo quiero aclarar Que el personaje que más me gustó No te quiero tirar nada Pero el personaje de Zabak Me pareció el mejor El que más me hizo reír de todos Me parece excelente A mí también Fue como el más divertido Que le quedó más divertido ¿No? Sí, sí Y es como que en un momento No lo digo como mal o malo Pero como que al final Es como que Clemente Y otro pibe No sé cómo se llama Que es el grupo de los cuatro Como que pierden un poco de... Perdón, me evito Rojasapel Pierden un poco de... Pero también puede ser O yo no noté así O por ahí era así el guión No sé Como que Zabak queda pegado Que va con las asadas de Banfield Que te hace cuánto dura el beso Vestido de Buzz Lightyear Sí, lo que pasa Que el paralelismo que tiene Digamos Con la vida real O de donde se basó el guión El personaje de Alan Zabak Es como de a un punto Como el mejor amigo de Juan No Goldstein Que es lo que interpretaba No, bueno Pero es que Goldstein también Pero a otro nivel Digamos, viste Que está como más En otra... Goldstein no está como Dentro del grupo Siempre muy fumado Eso siempre Sí, eso es cierto Pero digo, es una especie De Bill de Bosque Mezclado con Emmett Brown Digamos, es como el amigo Más grande que tiene Que no te preguntes Por dónde viene Pero bueno, tiene como Esas características Y su universo Sí Y el personaje que casa Alan Zabak Es como el mejor amigo De ese grupo Entonces, él, nada Tiene como más presencia Que el resto Que también, nada Como la película Está tan atrás de Juan En algún momento Supongo que la dirección De la película Empezó a tomar más camino O hacerse cargo De la historia Entre el personaje de Juan Y el personaje de Luciana Entonces, ahí quedaron Quizás un poquito más Nada, como de lado Para darle prioridad A la historia de amor Una última Una pregunta Sobre la película En particular ¿Pudieron improvisar En la película? ¿Podían decir Bueno, acá Podemos hacer esto Ir por otro lado? ¿O era un conflicto eso? Para aportar Algo que leí Que vos decías Que Sebastián de Cato Te decía como Que no te obsesiones mucho Porque ibas a quedar En otra nota Del resto de los personajes Puede ser una cosa así Que vas a quedar Como disonante Desde ahí viene la pregunta Sí, sí Sebastián hablaba Hablaba de algo Que después La verdad Que es interesante eso Porque uno En su momento Tiene ganas de golpearlo No, no, no Pero lo que pasa Que también La experiencia Que yo viví Con 20.000 besos Fue una nueva experiencia De otro tipo Haciendo un tono De tipo de personajes Que yo no venía haciendo Entonces es difícil Y uno Nada Entra en una especie De crisis Donde dice ¿Cómo encaro esto? Que tengo menos recursos O que no es tanto lo mío Entonces confiar Y delegar de esa manera Cuesta Y lo que hablaba Si estén de caro Es de una nota De un tono Y donde estemos Alineamos todo En esa nota Podíamos obviar el texto Pero no estar Desentonados Entonces él nos ponía En un lugar Donde Nada Nada El personaje El personaje Buscar un mismo matiz De actuación Para todos los actores De la película Está peor eso Pero está bueno Es eso sin respetar El guión Es lo que pasa El guión no es un libro No es una novela Es como El guión Termina siendo Termina de consumarse Cuando la película Está hecha Exactamente Termina de formarse Porque la película Un poco Todas las películas Tienen como un poco Vida propia Y se van moldeando De acuerdo a donde vaya Nada Donde vayan llevándola Entonces Si No hacíamos tanto caso De la línea textual Pero si de la nota Que indicaba de caro Bueno Perfecto Usted quiere ir a los estrenos Porque yo tengo muchas ganas De saber Tenemos estrenos Queremos recordar La consigna Hay una consigna Antes de toda esta charla bonita Que hemos tenido con Walter Muy amena Muy cordial Descontracturada Como mi amigo Alefantino Que trataba sobre la película Rush Y la pregunta Iba en torno al protagonista Que actúa en otra película Protagoniza otra película De superhéroe Tiene una melena rubia Lleva un martillo Trenelenda Lleva un martillo Digamos A ver si lo hacemos Un poco más obvio Es de la mitología Escandinava Creo Este dios Que te da el martillo Así que tienen que respondernos En qué película Que protagonizaba Este tipo Justamente No decimos el nombre del actor Dígalo Dígalo Porque es muy complicado No decimos el nombre del actor A ver A ver Si buscarlo Chris Hemsworth Bueno Y con esta bonita pronunciación Nos vamos a los estrenos A cargo de Florencia Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Cinco Títulos Bien Florencia por favor Los estrenos Si sos tan amable Flor ¿Puedo pedirte algo? No Que por favor Hagas Tu Tu puntuación bien Dale Vamos Flor Si no Nada Bueno El primer de tren es Rush Justamente Rush 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 es el de El de El pintalaje Bueno Que es sobre Los dos pilotos De Fórmula 1 James Hunt Y Nick Lauda Yo la verdad que de Fórmula 1 0 Bueno Pero la película La película que Como viene La película viene bien Parece que está bastante buena Es de Ron Howard Ron Howard Es el director Del Cody Da Vinci Claro Exactamente Y como La calificación Puede andar bien Vaya Vaya a verla Lo que decía ayer Era que es una de las posibles Seleccionadas para los Oscars Y se le Se le puso Como bastante Como bastante peso Desde O sea es la forma De promocionarla Para pasarla acá Se le puso Decía la posible Seleccionar a los Oscars Ahorita Que ya ahora En el final Seleccionada Claro Cualquiera Si capaz para director Para actor Seguro que no Pero Claro Bueno Continuemos Bueno Después está Carrie Bien Que ya hablamos La remake Sobre esta muchachita Que tiene problemas Con sus compañeros De bullying Y cuando le agarra la ira Bueno tiene estos Como poderes Poderes psíquicos Ajá Y la reversión De la La película De Brian Repalma No 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 funca No funca No Es una buena puntuación Es que no No A mí Chloe Moreno Es buena actriz Pero para este papel Ya no La escena de que se le cae El líquido Es idéntica A la década del 70 Es que es una copia La película es una copia No es una reversión No es remake 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 ¿Verdas? Bueno Continuemos Y lo único que le agregan Es capaz un celular ¿Viste? Algo para modernizarla Le meten en Facebook Bien Esta para ¿Puede ir? No vaya No, no vaya No vaya Ni con dos por uno Yo la quiero No, está primero Bueno, si querés Andá Sí, pero de ganas Que tengo de ir a ver Carrie ¿Y por qué no ves Como dijo Lilo? Pero la pasan mañana En la tele No, bueno Que ya la vi esa Pero digo Verla Bueno, andá Andá y nos contás Dale Sí, por favor Hay varias películas Esta semana Que son como De despertar al adolescente Bien A ver, por ejemplo Una de Yankee Un camino hacia mí Sí ¿Un rabino? Que el nombre original Es The Way Way Back Pero acá se llama Un camino hacia mí Bien Que es sobre un muchacho Que se va a vacaciones Con su madre Y el novio de la madre Y allá le empieza a gustar Una chica Pero al novio de la madre No lo soporta Entonces como que Empieza a refugiarse En un chabón Que es Sam Rockwell Que es muy buen actor Sí Y bueno Lo ayuda Lo ayuda Cuando la chica Empieza a trabajar Es como una película indie Bueno, perfecto ¿Y puede andar? Sí, sí Ah, puede andar Perfecto Es más importante Puede andar Y después está El cambio imposible La de Stallone Y Mi amigo Schwarzenegger Que Stallone Mi amigo Arnold Sí, sí, claro Arnoldo Que Stallone Es un tipo Que sabe de cárceles Diseña cárceles Y un día le dicen Bueno, vení Métete en esta cárcel Sí Y a ver si podés escapar Pero bueno La cosa es una trampa Y termina encerrado Sí Donde lo torturan Y ahí se encuentra George Senegger Y juntos Que planean Un escape imposible Bueno, me encantó Lo mejor O sea, que te tendría Que contratar Para promocionarla Acá en O sea, sale tu voz En los hospicios Bueno, a los que les gusta La película de acciones Es un Pueden dar Perfecto Y después Películas argentinas Tenemos María Y el de araña Que María es una chica Que vive en una villa De emergencia Y quiere recibir una beca Para ir a la facultad Y para eso Bueno, para eso no Pero mientras tanto Trabaja en el subte Donde conoce un chico Que se viste de araña Y hace malvares Y bueno, se enamoran Esta es la otra película Que decía, viste Como de despertar Sí, sí, está buena Está buena la propuesta Está buena la historia Sobre todo cuando conocemos Toda la gente Viste, se sube a los ¿A dónde? A los trenes A los subtes Haciendo los diferentes malabares El chico del Roca ¿No lo conoció? No, no viajo con el Roca No, bueno Es muy bueno ese chico Lo hace con latas Está bien Bien Y la otra Bueno, hay dos más Pero la otra Que en realidad no es un despertar Esto es más Florencia tiene 17 años Vive en la frontera Con Brasil y Paraguay Y una mujer le dice Vení Vamos a Que te voy a dar un futuro mejor Pero en realidad termina En un prostíbulo Ah, la película que habla Sobre la trata Claro Pero no es mucho Para despertar No, no, claramente no No, no, por si No es gracioso O sea, no ¿Cómo se llama la película? No, La Guayaba La Guayaba La Guayaba No, por si Esta no, esta no Me equivoqué Pero Dando el buen mensaje A cargo de Florencia Tundis Quedando joya Tapándose de tierra Con Flor Tundis Habría que poner El separador de los estrenos Crítica de la cosa, eh Después Bien Bien Walter, ¿Alguna película Que le guste? Esperá, me falta Ah, ¿Le falta? Perdón Pensé que iba a seguir La última es Una película de género Olvídame Protagonizada Por Antanella Costa Y Gonzalo Valenzuela De Paparella es esta De Aldo Paparella El director Exactamente De Aldo Paparella Es muy flashero el trailer Para lo que Sí, esta flashera la película Veanlo que es muy flashero Muy flashero Y muy interesante Justo ahora que se viene Halloween Es bueno el estreno Sí Ya pasó igual Claro Ahora que se viene Fue ayer Bueno, ayer Bueno, no sirve Sí, bueno Sí, sirve Pero bueno Bueno Señor Cornas Le dejamos para que usted decida Cual vamos a ir a ver Yo iría a ver la de Estalón Y Schwarzenegger Porque soy fanático de Estalón ¿Usted también es fanático De los 80? Como se ha declarado Sebastián De Caro Yo tengo 35 años Es como mi adolescencia Lo dice usted Como si fases en 70 No, pero lo digo En la ilusión A que en realidad Los 80 Fueron como mi infancia Absoluta Donde uno en realidad Ya casi por nostalgia Abanca muchas más cosas Que por otras razones Y me parece que Estalón Es un tipo al cual Yo seguiría E iría a ver Bien Bien Por lo pronto Por nuestro lado El lado del concurso Tenemos dos ganadores Bien Que han publicado Nuestro amigo Christian Doma Su amigo de toda la vida Apuesto Thor Que era la respuesta correcta Que era ¿Cómo se llamaba este tipo? Por favor Chris Hammond El rubio El rubio Que el hermano es Liam Mirá que interesante Exacto Y te gusta más Es el ex novio de Miley Cyrus Es el personaje Capusotto Bien Que está en los juegos del hambre Retasé información Y también Rodrigo Federico También firmó nuestro Facebook Le mandamos un saludo ¿Otra vez para el mismo? No, no, no es el mismo Ese era otro Era Rodrigo Simeone Este es Rodrigo Federico Otro oyente del programa Férreo de todos los días Así que se han ganado Cada uno un par de entradas Para ir Bien Pueden ir con sus respectivas mujeres O hombres O que tengan Hijos, nietos Tataranietos Lo que sea Se han ganado en buena fe Han respondido bien a la consigna Y vos, ¿cuál vas a ir a ver entonces? Yo también La de Silvestre Está bien Y 20.000 besos también ¿Puedo dar para decir Que voy a ver 20.000 besos nuevos? Siempre dar para decir Que vas a ver 20.000 besos Pero después Cuando vos te vas Digo no, ni en pedo Voy a ver 20.000 besos nuevos Ah, está bueno Bueno, no importa Para los que se escuchen ahora Las fuimos a ver Todos juntos Las fuimos a ver El primer fin de semana El sábado Algomont Muy bien Hicimos la cola Por eso le fue muy bien Estaba explotado Pero ¿sabes lo que nos chocó en Algomont? Que al principio Estaba como el sonido desfasado Entonces dijimos Entramos mal Entramos más tarde Nosotros estábamos un poco desfaseados Ah, bien Por ahí viene el asunto No, no, no Pero Él estaba desfasado No, no Nos olvidamos todos No arranqués Mati, vos vuelvas a ir a ver Yo voy a ir a ver Vamos con Walter A ver la escape ¿Cómo es? Encape mortal Escape fantasía Imposible Disculpame Pero viste ¿Cuál es la cosa que pasa? O sea, que te olvidás el nombre de Toque Porque son todas las pibes Que se llaman igual Es la de Estalón Es como un partido político Yo quiero ir a ver María y el Araña Bueno Muy bien María y la de la Araña Y la de Aldo Paparella también Porque es muy flashera Yo quiero ir a ver un camino hacia mí Bueno, Flor Vamos a ir sola Nadie me preguntó Pero bueno No, pero tenías ganas de contarlo Me gusta Me gusta la actitud Le queremos agradecer a Walter Con más por haber venido Gracias por La nota se Se extendió La terminamos extendiendo Pero muchas gracias Se extendió en el tiempo Que lo íbamos a hacer un día Y no pudimos Pero te agradecemos mucho No, chicos Gracias a ustedes Nada Por la buena onda Y darle espacio A las películas de acá Bueno, muy bien Vos, Mati ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora Inmediatamente me voy a ir a comer algo ¿Ah, sí? ¿Qué vas a comer? A tu hermana No, bueno Porque nos encontramos ahora En la puerta del estudio Y tenemos ciertas cuestiones Pendientes Que vamos a estar tratando con tu fama A veces pienso que están mal Algunas cosas que siento Pero basta ya de eso Me echa pa' afuera Y bye, bye, bo Me echa pa' afuera Autor說